Llenan tus palabras mis sentidos Pones en mi vida los motivos Para llevar, llevar tu amor en el alma Brotan mis deseos escondidos Roba tu mirada, sueño mío Sueño de amor, que en un secreto se mueve Llegó tu amor, tarde Malo sin embargo llega como nunca nadie Como nunca nadie Como nunca nadie Tan prohibido amante Y tan callado amor Llegó tu amor, tarde Tarde, sin embargo llega como nunca nadie Como nunca nadie Como nunca nadie Tan prohibido amarte Y tan callado amor Tarde, sin embargo llega como nunca nadie Tarde, sin embargo llega como nunca nadie